Suena Bonito Primo Y bailando, bailando un soporteado Bailando, gozando, mi gente esta noche Bailando, gozando, mi gente esta noche Bailando, mi compañero, mi compañero Sandoval de la Bonito Primo Esta noche Grabando A producción de saque de reto Volumen 6 Bailando, bailando Para todos los señores y señores de feo Bailando, sopachado, mi compañero Así se baila, así se baila, sopachado, mi compañero Claro A mi gente de contachisla, ya para Cuchuela Vamos y ser Laathina El amor, amor, amor ¡Claro! ¡Vuelve la rosa de Capetán! ¡Tampanela el bonito con can! ¡A la gente del chote! ¡Y a la gente del helicóptero! ¡Todo! ¡A la gente del chote! ¡Vuelve la rosa de Capetán! ¡A la gente del chote! ¡Vuelve la rosa de Capetán! 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 Toda la gente, puta de Rancho Nuevo, Pontepe, Puebla, 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 Baños, Cruz, y el Sabonado, Claro, también para la gente, Roma, de Tegocla, de Contepe, Cruz, para la Rafa de Chupoca, ¡Adiós! Patea, Bonita, Tegocla, ¡Y! ¡Oh, ay! ¡Gracias! ¡Gracias, amigas y caballeros! Seguimos avanzando más música, más temas, para que siga bailando, desapateado en esta noche. Ahora con la raza nos acompaña, diferentes localidades, para la gente hermosa de Patacuatitla, gente hermosa de Tetzacuá, allá para la familia Gutiérrez, nos acompaña en el Super Noche, ¡Ánimo! Continuamos con más música, con más del ambiente, compadrito. Claro que sí, hermanos, seguimos avanzando con más temas grandes en esta noche, damas y caballeros, todo el mundo bailando en la pista, gente hermosa, que nos vaya a defender el punto de la región, ¿OK? Y también para las contrataciones de Fantasía y el Amor, directamente, en Tequesquilico, o llamar al 045-77-12-10-44-53, 77-17-05-46-36, 77-17-17-12-58-93, 77-11-55-90-07, en Tequesquilico, Orsardán y Hidalgo. Damas y caballeros, sigamos avanzando con más del ambiente. Ahí está, la agrupación Fantasía del Amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!